Con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente y en el marco del Día del Árbol, los bomberos de Ocaña han organizado una sembratón en los predios de Adam y Wine. El evento se llevará a cabo mañana 26 de abril con el objetivo de dar un respiro a la naturaleza y promover la importancia de la reforestación. Esto es una actividad muy linda que, como Adam y Wine, como les decía, es reconocida a nivel de muchas entidades. Entonces, bomberos tuvo a bien hacer una actividad donde vincule a Adam y Wine, donde premia a Adam y Wine, lo podríamos decir así. Entonces, este 26 de abril, en homenaje al Día del Árbol, se va a estar sembrando varias, haciendo varias plantaciones arriba en la reserva. Entonces, bomberos es el que está liderando ese proceso, donde va a estar vinculada a Adam y Wine y varias entidades que van a estar acompañándonos ese día en la sembratón y que nosotros, pues, gracias al Señor, contamos con un guardián ecológico que nos va a estar cuidando esos arbolitos que se van a plantar ese día. Es de resaltar que Adam y Wine es conocida por su biodiversidad y será el escenario perfecto para esta iniciativa ambiental. Nosotros aquí tratamos en lo máximo de estar sembrando y de cuidar, sobre todo porque un árbol no se debe plantar y dejarlo a la deriva. Tiene que tenerle un cuidado, un mantenimiento, desde que se siembra hasta que el árbol pueda valerse por sí solo. Ya después que ya el árbol pueda valerse por sí solo, nosotros, igual forma, se le está haciendo el seguimiento, pero no tan frecuentemente porque ya él depende de él y de la naturaleza en sí. La sembratón no solo busca dejar un impacto positivo en el entorno natural, sino también inspirar a la comunidad a involucrarse activamente en la protección del medio ambiente. Por eso se invita a todas las personas y de todas las edades a unirse a esta bonita labor, ya que un árbol plantado representa un compromiso tangible con un futuro sostenible.